Mendoza Quiero cantarle a Mendoza, esa provincia argentina llena de historia y de viñas, de cantores y poetas que dejan el corazón en sus música y sus letras Quiero cantarle a Mendoza, tierra de cueca y tonadas El buen vino que la sangre, por patriotas derramadas Y que junto con el pan, Cristo dijo que nos daba Pásenme un trago compadre, quiero morirme cantando Bajo este cielo estrellado, italiano con cuyanos No se me duerma compadre, que el día ya está llegando Quiero cantarle a Mendoza, para el tiempo de cosecha Encontrarme con Rosendo y con los changos viñateros Para dejarle esta cueca, nacida dentro de su suelo Quiero cantarle a Mendoza, dejarle mi corazón A ese pueblo generoso, que es guardián de mi nación A ese pueblo generoso, que es guardián de mi nación Pásenme un trago compadre, quiero morirme cantando Bajo este cielo estrellado, guitarreando con cuyanos No se me duerma compadre, que el día ya está llegando No se me duerma, no se me duerma, no se me duerma Gracias por ver el video.